¿Qué ejercicio físico es fundamental para la salud? El ejercicio físico es fundamental para la salud, no solamente para adelgazar, sino en general para la salud. Andar efectivamente es uno de los mejores ejercicios que hay, andar a paso rápido, y es una de las cosas que yo más recomiendo. Todo lo que sea aumentar gasto calórico nos va a venir bien para adelgazar, pero bien es cierto que hay algunos ejercicios que nos hacen aumentar más el metabolismo, ponen un cambio hormonal que hace que se pueda ir perdiendo más peso, entre ellos es el entrenamiento de fuerza. Entonces combinar ejercicios aeróbicos con ejercicios de entrenamiento de fuerza es lo que más nos va a hacer perder peso, pero los ejercicios de entrenamiento de fuerza yo siempre recomiendo que estén asesorados por un entrenador personal porque las características de cada persona son diferentes. Pero en los hombres siempre el ejercicio físico al tener más masa muscular les hace perder peso más rápidamente o importa más en la dieta que en las mujeres. En los hombres puede suponer un 50% de la dieta y en las mujeres un 25 o un 30%. Gracias. 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 Gracias.